En el mes de junio continuará la entrega del programa de alimentación escolar PAE, que continuará en el municipio de Tuluá. Desde la Secretaría de Educación nos explican cómo se realizará. Queremos decirle a la comunidad tuluña que a partir del 2 de junio comenzaremos otra entrega. 2 de junio, Barragán, Alto del Rocío y Julio César Zuluaga. 3 de junio, Moralia, Monteloro y Jovita, Santa Coloma. 8 de junio, Institución Educativa La Marina. 9 de junio, Institución Educativa San Rafael, Técnico Industrial, Institución Educativa Agua Clara. 10 de junio, Institución Educativa Julián Restrepo y Liceo Moderno. 15 de junio, Técnico de Occidente. 16 de junio, Humarejo y Gimnasio del Pacífico. 17 de junio, Juan María Céspedes, Institución Educativa Corazón del Valle. 21 de junio, María Antonia Ruiz. Por bloqueos, más de un millón de estudiantes beneficiarios del PAE han sido afectados. El Ministerio de Salud ha resaltado que es importante tener en cuenta que la entrega no oportuna del complemento alimentario impide cumplir con los objetivos del programa en la permanencia y bienestar requeridos durante el desarrollo del proceso educativo y para evitar la deserción y el ausentismo. Invitando a los padres de familia para que se acerquen las instituciones educativas a reclamar el paquete alimentario. Son los padres de familia los que deben de firmar para mayor transparencia. Son los padres de familia que tienen que verificar el contenido de cada paquete. Porque aquí en este gobierno de la gente lo que nos interesa es que haya transparencia para esta sociedad tan linda. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.